¡No! ¡Con fuerza, buenos aires! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡A parte! ¡Al centro! ¡Presto, presto! ¡Talla a mí! ¡Tornate! ¡Tornate! ¡Bueno, carriero! ¡CiZoro! ¡Cuanta, cuanta, cuanta! ¡CiZoro! ¡CiZoro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apantala aquí! Últimos 60 segundos para el descanso. Un gol de consuelo para la hinchada. ¡Vas a ganar el partido con ese golazo! Con este toque arrancamos nuevamente. ¡Guárdame! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Tentro al borde! ¡No se va a ganar el partido! ¡¿No se va a ganar! ¡Upo gol! ¡Para hacer clases! ¡Ah, mio! ¡Un gol! ¡Las acción a él! Arranca el nuevo fútbol. ¿Qué cuesta parte? Último 10 segundos para el descanso. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! La primera parte, no se va a dejar y comenzamos nuevamente. Comenzamos nuevamente. ¡Puedes tomar el resultado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Vuelvemos al partido, 3-0. Dale, 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 dale. Aquí hay un caparazzo. Aquí hay un caparazzo. Aquí hay un caparazzo. Aquí hay un caparazzo. El equipo busca sacar mayor ventaja. ¡Places! ¡Motor! ¡Clasic! ¡Bornate! ¡Bornate! ¡Guardami! ¡Bornate! ¡Ultimo minuto en este partido! ¡Esto puede ser bueno! ¡Hai evitado un gol seguro! ¡Presto, presto! ¡Bornate! 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 ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias!